Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por estar acá. La jornada de hoy va a ser el cierre de lo que desarrollamos como Departamento de Servicio a propósito del tema de las charlas de reflexiones legislativas. Este año abordamos la temática de la energía. Nunca entendimos ni se vio previsto que el escenario actual chileno iba a estar como estamos, pero creemos que es sano hacer el cierre de la temática de energía particularmente porque también es parte, de alguna manera, de las demandas sociales que hoy día la calle ha hecho ver. Este tema de la energía particularmente está tratado desde el punto de vista de las carencias eventualmente o de las instancias o gestiones que están por mejorarse o por terminarse. Particularmente en este ciclo de este año tuvimos tres charlas ya desarrolladas. La primera tuvo relación con el tema de la descarbonización. Posteriormente tuvimos el tema de la matriz energética y la escasez hídrica e hicimos una tercera con respecto al tema de la electromulidad. Qué interesante ver de esas tres eventualmente que distintos actores, tanto expertos externos como parlamentarios, tienen conciencia de que si bien Chile ha avanzado en materia de regulación energética, queda mucho por hacer. Eso es el punto uno. El punto dos tiene que ver con temáticas que son un poco más complejas de manejar, que tiene que ver particularmente con lo medioambiental. Cómo nos hacemos cargo efectivamente de que esta energía efectivamente no genere un conflicto con el espacio en donde están insertas las distintas comunidades. Y luego la mirada más bien política es, particularmente los parlamentarios que estuvieron presentes, hacían hincapié en este tema de las conversaciones. O sea, que la conversación técnica efectivamente se aterrice a una conversación más bien social. Eso sería de una mirada más bien general sobre el resultado de nuestras mesas durante este año. Pero hay algunos detalles particulares que a mí me interesa acercarlo un poco a la presentación que después va a hacer Nicolás. Uno tiene que ver con este tema del efecto más bien físico o real del tema de la escasez hídrica, el tema de la sequía. Nos ha hablado los expositores en aquel momento que hay el 76% de la superficie en Chile está en distintos niveles de sequía o falta de recursos hídricos. Lo que también es una señal súper potente del tema de, siendo un país que tiene caudales energéticos o caudales de agua, no han sido utilizados de la mejor manera. Uno de los expertos ha hablado también del tema, y así hincapié en esta cosa del manejo de las cuencas, él da como una tremenda alerta a propósito de aquello. Y por otro lado, algo que se estapola en general a todas estas temáticas trabajadas sobre el tema de la energía tiene que ver con, de alguna manera, que si bien están las instancias administrativas, legislativas y sociales, todavía Chile cuenta con una maraña que no conversa entre sí. Lo voy a poner solamente en un ejemplo. Por ejemplo, la Dirección General de Agua hoy día tiene presencia a lo largo de Chile en todas sus regiones, pero así de todo, los fiscalizadores normalmente son uno por región, y eso da cuenta de que algo está mal enfocado. O sea, queremos hacer responsablemente una fiscalización sobre el uso del recurso de agua, pero tenemos una persona solamente capacitada para hacer esta fiscalización o tener las atribuciones para aquello. Por otro lado, en materia de a propósito que el actual gobierno presentó en junio un plan de descarbonización, nos decían los expertos en aquel momento que efectivamente, si bien es una buena instancia, la proyección de 11 años de trabajo no tenía que ser como el tema del término, sino que debería ser desde dónde debería estarse trabajando, particularmente porque a lo mejor no es el momento siquiera de aterrizarlo solamente al tema de la descarbonización. O sea, debería haber sido una planificación más bien genérica, que es algo que de alguna manera se va a acercar Nicolás con este tema de desafío de una transición energética. Por último, en algún momento, en la exposición que hizo el senador Girardi en esta misma sala, él hizo una larga discusión a propósito de esta mirada más macro del uso de la energía. A él lo trajimos para que nos hablara de la electromovilidad y toda esta potencialidad, particularmente el tema de la extracción del litio y todo aquello, pero nos dimos cuenta, más bien al escuchar a Girardi, nos dimos cuenta que efectivamente también hay una conversación política-técnica que todavía no ha ido decantando. O sea, si bien las comisiones, tanto de energía como de medio ambiente de la Cámara de Diputados, tienen claramente una mirada un poco más abierta a ser parte de esta temática, todavía nos han centrado las visiones para poder confluir en pro de hacer las mejoras que se requieren, particularmente con estas cosas, estas mejoras que tienen que ver con cómo acercamos estos beneficios, particularmente los energéticos, a las comunidades. De hecho, hoy día, o en la portada de uno de los diarios nacionales, habla a propósito de la instalación final de una gran central de energía solar, que dice directa relación de cómo Chile avanza en este uso de la energía renovable, pero también da cuenta de por qué está enfocada y por qué está centralizada en ese lugar, particularmente se hace hincapié en este tema de que esa energía tiene que ser focalizada a la gran minería en el norte de Chile, que está bien, pero en el fondo también podría haber una bajada a las comunidades que están adyacentes y las comunidades más bien lejanas. El proyecto, entiendo que hoy día tiene instalación energética que es capaz de surtir de energía a la ciudad de Iquique constantemente. O sea, estamos hablando de un tremendo proyecto. Lo dijo Girardi. Girardi decía que efectivamente Chile es una potencialidad de ser un laboratorio para hacer análisis y hacer también proyecciones en materia energética, no solo en electromovilidad, sino que en el uso de la energía renovable, en el uso también de cómo se va a visualizar este uso de las cuencas híricas. Ahí también recuerdo perfectamente que la exposición en materia del recurso hídrico se hacía hincapié en el tema de que hay que sentarse muy bien, analizarse hoy día. Estamos conscientes de que si el camino es tener embalses o tener esta famosa carretera hídrica que ya dan cuenta todos, los que estuvieron por lo menos en aquel panel, decían que era efectivamente una visión que había que tener a posteriori de tener bien claro cómo íbamos a sacarle provecho al agua local. Y por último, algo que hoy día ha estado en boga a propósito de las demandas sociales particularmente y que vuelve a tocar este tema de la energía, es que si bien la energía es vista como un escenario más bien técnico, ya tuvimos en este mismo espacio del Congreso que se apuraron las tramitaciones con materia de tarificación eléctrica particularmente y eso ya es una alerta de alguna manera para entender que no es ajeno. O sea, claramente la temática de la energía no va a ser ajena y va a seguir seguramente siendo parte de un trabajo un poco más acucioso con respecto no solo al trabajo de los expertos, sino que de los equipos parlamentarios y los mismos parlamentarios. Quería hacer relación a propósito de la... De alguna manera, algunos de los expertos que estuvieron presentes durante estas charlas hablaron cruzadamente sobre el efecto que tenía la energía en distintos matices y en general, si uno lee las exposiciones que llevaron los expertos y los parlamentarios hacían bastante hincapié en este tema de que la economía de la energía era un tema que había que tratarla. Entendiendo cómo economía de la energía en cómo se ven beneficiados, tanto la comunidad como el que genera la energía y el que pone la inversión para esa energía. Hoy día, si uno ve, tratando de tomar un poco de distancia, hay una sensación de que las inversiones son muy altas y que la rentabilización va siendo progresiva dependiendo del recurso. Pero sí o sí, y ahí voy a tener que aterrizarlo un poco a la contingencia, si hay temáticas como el uso de recursos hídricos de cuenca en donde las comunidades, particularmente locales, se ven afectadas, hay que ser un poco más sensibles. Y eso lo decían los expertos. O sea, como que falta esa conversación social-técnica. O sea, como que han habido matices, se han avanzado, pero todavía falta esta vuelta de tuerca de la conversación que aterrice que la comunidad también se apropie de estas mejoras. Un ejemplo ya como para ir cerrando, a propósito de esta introducción, lo dio en su momento la diputada Hernando, en esta sala, cuando nos hizo mención a propósito de que hagan muchas cosas por hacer en materia de agua, y ella puso el ejemplo que yo creo que es lapidario, particularmente para nosotros, que trabajamos en este espacio del Congreso, que es que este Congreso todavía no ha sido capaz de sacar el código de agua. Entonces ella decía, difícilmente podemos empezar a trabajar en los proyectos uno a uno, tener nuevos embalses, tener materia de carreteras hídricas, tener el uso de recursos de agua. Eventualmente no hemos logrado sacar el código de agua que se entiende que es el macro texto legal que podría amparar nuevas regulaciones y nuevos escenarios. Entonces lo quiero dejar ahí como un punto de inflexión a propósito de cómo estamos. Yo creo que la comunidad, por lo menos la comunidad del Congreso, y la comunidad de asesores entiende que hay un trabajo fuerte que se ha hecho en materia energética, pero todavía quedan muchos pendientes. El otro ejemplo que se dio también a propósito de la polémica, más bien que fue hace dos meses, que era el tema de los mediadores inteligentes, también es una muestra que la gente cuando la afecta ya en el uno a uno, cambia, cambia la perspectiva. O sea, qué más decir en el verano de este año cuando hubieron cortes de agua en Santiago, también el nivel de efecto, qué decir lo que nos pasa estos días acá en Valparaíso cuando somos víctimas del tema de los incendios, y nuevamente tenemos el corte de energía eléctrica, como pasó ayer en la tarde, o el corte del suministro de agua. Entonces, por eso, a mí me parece reinteresante escuchar ahora a Nicolás García, que nos va a hacer una presentación a propósito de los desafíos a la transición energética. Nicolás es administrador público en la Universidad de Santiago, es diplomado en regulación aplicada de la Universidad Adolfo Ibañez, y además es magíster en Economía, Convención en Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sin más, dejo con ustedes la presentación de Nicolás sobre desafíos de la transición energética. Nicolás. Muchas gracias, Alejandro. Para empezar, hay solamente una observación, lo del diplomado en regulación está en curso, todavía no se ha diplomado, así que lo estoy estudiando en este momento, así que eso es como importante. Bueno, muy buenos días a todos. Primero, de nuevo, reiterar el agradecimiento y la introducción que me hace Alejandro para ir cerrando estos temas respecto a análisis, desafío y avance de cómo ha ido evolucionando la temática de la energía, la industria de la energía. Me tocó, si no todos, casi todos, asistir a las instancias que se organizaron anteriormente, que, como se comentaba, sirvieron bastante para la discusión e ir analizando estos temas que muchas veces tienen un componente técnico y hacen que sean bastante lejanos respecto a cómo se pueden ir abordando. Y en consideración a aquello, lo que yo voy a hacer es ir mostrando inicialmente cuáles son los avances o cuáles han sido las temáticas que se han conversado en los últimos años, quizás cinco años, y a partir de aquello, cuáles son los temas que están sobre la mesa y sobre los cuales se tiene que seguir conversando, poner la cabeza en mesa técnica o tanto en discusión parlamentaria para que tengan un producto final que sea una regulación o una ley. Con eso, en términos de contextualización, primero indicar que en materia energética el sector ha sido bastante dinámico. ¿Qué implica aquello? En que hay bastantes temas donde nosotros podemos ir introduciéndonos y conversando y eso hace que usted y acá en la biblioteca se hayan tenido instancias de discutir la temática con mucha profundidad con tres, cuatro sesiones y lo más seguro es que siguen faltando más instancias. Muestra de aquello es que, claro, un tema relevante es que es el 2018 cuando toma el poder este nuevo gobierno, saca una ruta energética para el periodo del gobierno 2018-2020, con la cual se van priorizando temáticas que son necesarias abordar en este periodo, que como instrumento de política pública para ir bajando en programas y temas en particular es bastante relevante. Y ahí vale destacar que esto se enmarca dentro de la denominada política 20-50, energía 20-50 que se construyó en 2015-2016 para dar una visión a largo plazo de lo que va a ser la industria energética. Que eso en materia de sector o cartera técnica sumamente relevante. Tenemos una mirada de hacia dónde queremos apuntar al 2050. Que muchas veces se desafía a otros sectores que hagan ese ejercicio. Se hizo energía y eso lo hace sumamente relevante. ¿Qué conclusión importante podemos tener nosotros de esta política 20-50? Por ejemplo, que se plantearon metas relevantes respecto a la electromovilidad, respecto a energía renovable. Se dejó en el documento de que al año 2050 un 20% de la materia energética fuera en base a energía renovable. ¿Qué ha pasado hasta la fecha? Ya estamos, y lo vamos a conversar más adelante, próximo, si es que no este año, se va a cumplir la meta. Cinco o seis años antes de lo que estaba haciendo. ¿Fallamos? Sí, o quizás se dio el marco de incentivos para que esa evolución fuera más rápida. Y también eso demuestra un poco el dinamismo de lo que es la industria. ¿Qué pasos quedan adelante? Claro, la misma Agenda 20-50 planteaba en el 2035 un 60% de la materia energética en base a energía renovable y en el 2050 un 70%. Entonces, tener esa gran política sirve para tener un horizonte claro y tener estas hojas de rutas también sirve para ir absorbiendo el dinamismo de la industria en metas que ya se pueden ir cumpliendo y otras que vayan surgiendo en la vida cotidiana o en los desafíos que va abordando el país. Otro tema importante es que también hace ya un par de meses o un tiempo atrás se aprobó esta ley de generación destruida. En términos simples, ¿qué implica esto de generación destruida? Es cambiar un poco el rol que tiene, que había asumido la industria anteriormente. Esto implica que pequeños consumidores o en alguna orgánica en particular pueden autogenerar y autoconsumir. O sea, podemos tener paneles fotovoltaicos en nuestros hogares y además podemos tener en los casos de excedente ingresar al sistema de distribución y vender el sistema de distribución y también descontar de nuestra cuenta el consumo que podemos tener por nuestra propia generación. Entonces, eso va cambiando un rol que había tenido el consumidor que solamente era lineal respecto a que estaba la generación, transmisión y distribución en donde el consumidor final lo único que tenía que hacer era enchufar el aparato a la red eléctrica y con eso consumir lo que tenía. Ahora el rol es mucho mayor. Entonces, eso genera nuevos desafíos. Es un paso importante, pero el tema no termina ahí. Otro tema que ha estado también entre los pendientes y en el cual actualmente hay un proyecto de ley respecto a eficiencia energética. ¿Qué implica esto de eficiencia energética? De nuevo, es tener una gestión eficiente de los recursos energéticos. Entendiendo aquello en que existen tres grandes consumidores, la industria, transporte y consumo residencial o público, en donde la industria tiene un porcentaje bien grande, tiene un 39% del total de la demanda, el transporte un 35% y los consumidores un 25%, relativamente si es que todo eso suma 100. Pero ahí lo importante es gestionar de forma eficiente los recursos, los grandes consumidores en el sector público, residencial y transporte. De nuevo, ahí pensar en estándares para electromovilidad, que es lo más seguro que se conversaron en los conversatorios o en las instancias anteriores, en donde si es que vamos a introducir vehículos eléctricos sean eficientes y por eso es importante que tengan un etiquetado, tal como lo tiene esto electrodoméstico, que hoy en día uno va a comprar un refrigerador y sabe que si es que está en categoría A, es una señal de mercado que es eficiente. Entonces uno se fija que tenga una garantía, pero además que sea eficiente porque queremos reducir la cuenta. Lo mismo se quiere avanzar en este proyecto, que hoy está en discusión, entiendo, en la Comisión de Energía de la Cámara, en etiquetado de la vivienda. O sea, que sean eficientes en términos de la calefacción y que tengan una serie de criterios relevantes. Entonces la eficiencia energética es importante por eso y además porque busca atacar un tema que ha estado de nuevo en la agenda que es el cambio climático. Pensando de que en el sector de energía tiene una emisión alrededor del 78% de lo que hace efecto es verdadero. Entonces, ser eficiente energéticamente también implica disminuir la emisión de lo que hace efecto invernadero e ir pasando hacia la electromovilidad y si es que pasamos la electromovilidad tener un consumo a partir de energía renovable. Eso me lleva también a comentar que en el último periodo ha existido, y lo vamos a conversar más adelante, una disminución de los costos de la energía renovable que eso ha hecho y ha producido lo que les comentaba yo anteriormente, de que cerca ya del 20% de la matriz sea renovable. A partir de instancias, de leyes, políticas, de incentivos, se ha logrado aquello, se ha logrado que se generen los incentivos para que las grandes generadoras o pequeñas generadoras también produzcan energía renovable en base a energía eólica o solar principalmente. Y eso ha hecho de que hoy en día tengamos una matriz energética renovable bastante importante que también les voy a comentar más adelante. Ahí también entra de nuevas tecnologías, que es electromovilidad, la energía renovable, de almacenamiento, batería, que tienen que dar respaldo al sistema para los desafíos que van más adelante y los reglamentos, las comisiones técnicas o las mismas leyes y estrategias tienen que ir viendo cómo estas nuevas tecnologías se van regulando, en términos de los incentivos, de los pagos y de los estándares que hay que ir impulsando. Y les comentaba también de que hay un nuevo rol del consumidor en el suministro que tiene que también ser considerado. Entonces, todos esos elementos son algunos de los temas que han estado en la agenda y que, por sobre todo, tenemos avances concretos. Algunos proyectos de ley, otros en leyes, otros en licitaciones de disminución de costos de la energía concreta. Pero pese a que se ha avanzado, siguen existiendo desafíos y sigue existiendo temas en la agenda que hacen que esto sea bastante dinámico y desafiante. Muestra de aquello es lo que les planteo un poco ahí, que demuestra un poco el dinamismo y las exigencias que este año ha vivido también la industria energética. Inicialmente, el Ministerio de Energía partió el año con una agenda de prioridades. Esas prioridades pasaban por la disminución del costo de energía, la facilitación de las inversiones en el sector de transmisión, que lo vamos a entender un poco más adelante cuando les comento un poco el problema, pero ¿por qué era relevante eso? La flexibilidad de la materia energética, que también lo vamos a conversar, planes de descarbonización de la matriz, que eso ya era una prioridad en enero del año pasado y, como comentábamos, se resolvió. Se resolvió en junio, de alguna forma, con un plan de descarbonización, entendiendo que eso ya había iniciado en enero de 2018. Este gobierno tomó el tema y resolvió ese plan de descarbonización que tiene su desafío. O sea, como se comentaba, esto no termina acá. Esto es plantear una salida de la central de la carbón, pero suficiente no es. Y también estaba un tema de la modernización del modelo de distribución. ¿Qué pasó? Pasó de que, como todos saben, todos recordarán, cerca de marzo estalló el tema de los medidores inteligentes y eso cambió toda la agenda. Eso cambió toda la agenda que puede haber estado planteada en la ruta energética, porque estos son elementos que la ruta energética puede haber trazado inicialmente, y eso alteró totalmente la agenda de discusión y avances que estaban sobre la mesa. Eso hizo de que el proyecto de eficiencia energética que se quería conversar esté recién en segundo trámite, porque el tema de resolver los medios inteligentes se llevó cerca del primer semestre y generó consecuencias como el proyecto de la baja de la rentabilidad de la empresa distribuidora, que fue una respuesta con la cual se quiso dar una señal de que había que disminuir la rentabilidad de la empresa para ganarse un poco la confianza para decir que se está queriendo cambiar el modelo. ¿Es necesario cambiar el modelo? Sí. Pero ese proyecto responde a una contingencia en particular y el próximo año quiere crear una ley larga que aborde los temas que realmente deberían haberse empezado a abordar este año. Entonces, la agenda fue cambiando un poco y ha hecho, como es de esperar, sacar las prioridades que tenía el Ministerio y avanzar en temas que son bastante relevantes. Estamos en este año principalmente resolviendo contingencia y dejando de lado un poco cuál es la agenda energética que planteaba la ruta energética que yo les comentaba anteriormente. Con eso y con esta contextualización yo quiero ir abordando cuáles son los desafíos que aún persisten y por qué son desafíos relevantes que se tienen que ir conversando en temas de la industria energética. Pero más que nada, inicialmente, esto es lo que se ha avanzado, qué es lo que se quería avanzar y por qué no se avanzó dado la contingencia de los medios inteligentes que fue lo relevante en este año. Entonces, el gobierno, su ruta energética tenía pensado abordar como un desafío de la materia energética, del avance o de la transición de esta materia energética, la denominada flexibilidad en la materia energética. ¿Qué quiere decir flexibilidad? Que se vaya adaptando a un contexto mucho más demandante, en parte por el contexto que yo les describí inicialmente. Electromovilidad, energía renovable variable, un rol de consumidor mucho más activo, que van cambiando la linealidad en la industria en donde grandes agentes estaban descargados de la distribución, transmisión y generación y el cliente solamente era quien tenía un rol como consumidor tradicional. Entonces, los cambios tecnológicos han hecho que esta industria cambie y evolucione. Lo más seguro es que esta industria, al ser una industria regulada, tanto en transmisión y distribución, vaya cambiando su regulación quizá en algunos segmentos como se están viendo en los actuales proyectos de ley. Pero esto ha hecho que la industria sea muy dinámica. Evidencia de eso es que hay una creciente, como les comentaba y como se lo señaló ahí, una creciente participación de centrales de generación eléctrica, renovable, eólica y solar principalmente. Eso es bueno, sí, pero vamos a ver un poco más adelante de que tiene unos desafíos importantes que son necesarios abordar. O sea, es importante que vayamos quitando centrales contaminantes de nuestra materia energética, sí, pero con eso se solucionan todos los problemas, sin términos de contaminación, pero sí generan otros desafíos que tienen que estar relacionados con esta flexibilidad en términos de la seguridad energética y calidad en el suministro. Otro de los cambios tecnológicos que se están dando, de forma voluntaria quizá, o involuntaria, son el retiro de las grandes centrales que aportan inercia al sistema. ¿Cómo son las denominadas centrales de carbón? Las centrales de carbón, ¿cierto? Se retiran, les voy a mostrar un par de cifras un poco más adelante, se retiran pensando en la importante contaminación que genera y lo poco deseables que son, si lo quisiéramos resumir en alguna forma. Entonces, se establece un plan de descarbonización, sobre todo pensando que Chile era hasta hace poco la finiturión de la COP, entonces queríamos dar una señal respecto a avances concretos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Las centrales a carbón, o las termos de carácter térmico, son bastante constantes respecto a su producción. Yo les voy metiendo carbón y producen a la potencia que yo quiero que produzcan. Distinto a las solares y a las eólicas que tienen una ventana donde nosotros podríamos esperar donde hay sol que se produzca energía eólica. Pero cuando no hay sol, la producción de la generación baja constantemente. Entonces, el retiro de las plantas a carbón genera el escenario en donde, si es que baja la luz o el sol, no tengo el respaldo. Entonces, ese desafío es lo que nosotros vamos a conversar y es importante ir generando alternativas que me den flexibilidad. ¿Qué pasa si es que baja porque en todo el país está nublado, necesito tener un respaldo? Entonces, ¿es bueno que la materia energética de carbón se vaya disminuyendo? Sí, pero hay que tener un respaldo que permita tener ese suministro ante contingencias climáticas. Y eso hace que agentes técnicos como el Coordinador Nacional de Eléctrico también tenga un escenario más complejo. Les comentaba también esta generación, esa creciente participación en generación descentralizada que ya les comenté anteriormente, el nuevo rol del consumidor, crecimiento de la electromovilidad y las nuevas alternativas generan este nuevo escenario. ¿Desafiante? Sí. ¿Por qué? Porque implica una mayor complejidad respecto a el equilibrio de la oferta y la demanda. Suena un poco económico aquello, pero es algo bastante práctico. ¿Qué es lo que pasa? Como les comentaba anteriormente, nosotros tenemos un sistema que genera energía, ¿cierto? Pensemos de que genera 100, pero nuestra demanda es de 50. ¿Qué es lo que pasa con el diferencial de los 50? Se pierde, porque nosotros estamos demandando 50 como consumidores, pero el sistema eléctrico generó 100. Entonces, ¿es deseable que exista un exceso de oferta? No es deseable. ¿Por qué? Porque nosotros, el sistema, la industria eléctrica tiene que pagar a aquellas generadoras que producieron el diferencial de los 50 pese a que no se había ocupado. Entonces, el coordinador eléctrico nacional lo que tiene que hacer, el desafío en esta materia es decir, se demanda 50, yo doy la orden para que se produzca los 50. Entonces, tiene que haber una igualdad entre oferta y demanda. ¿Cuál es el problema? Es que, hasta hoy en día, que el prospecto de lo que debería cambiar, no hay tecnología suficiente para almacenar energía. Porque nosotros podremos decir, se produce 100, pero almacenamos el saldo positivo y lo guardamos en batería y lo damos en energía para cuando tengamos noche, por ejemplo, y no haya sol que no te dé la fuente ólica. ¿Se está avanzando en aquello? Sí, les voy a comentar ahí un ejemplo particular, pero el desafío hoy en día está ahí, en que tengo que coordinar oferta y demanda que sea igual para que no exista ineficiencia o sobreproducción y que el sistema se haga caro porque todos los clientes tendríamos que pagar los 100 que estamos produciendo pese a que estamos consumiendo 50. Entonces, ahí hay un desafío importante que el agente técnico tiene que saber sortear pese a que hay incertidumbre en la demanda, obviamente, ellos tienen proyecciones, tienen que tratar de ajustar la demanda lo mayor posible según la temporalidad y de igual forma variables climáticas y también la disponibilidad de ofertas de generación porque tienen que considerar, va a estar nublado, entonces voy a dar la orden de que una central térmica que está de respaldo funcione. Todo aquello en grandes rasgos constituye que hay una necesidad por flexibilidad, flexibilidad en la industria eléctrica porque ahora hay mayor demanda por electromovilidad, hay mayor demanda o mayor variabilidad en las fuentes energéticas que cuando teníamos planta carbón, entonces requiere flexibilidad en el sistema eléctrico que nos asegura un suministro seguro de calidad y eficiente al menor costo porque es una de las demandas que hemos estado constantemente pidiendo, o sea, la ciudadanía dentro de las demandas que asocia al sector eléctrico es la tarifa, que no suba el costo de la energía y por ello se generó un mecanismo de estabilización porque lo que se quiere es que, claro, tengamos todos los avances tecnológicos en esta materia ojalá energía limpia y todos los componentes asociados electromovilidad eficiencia energética pero que sea al menor costo eso genera desafío genera desafío en cuanto a cómo tenemos que abordar esta industria y las políticas que están asociadas entonces yo quiero abordar la flexibilidad en la materia energética en tres temáticas en particular cómo se desarrolla la electromovilidad cuáles son los desafíos que genera la electromovilidad que ustedes pueden haberlo conversado y también sirve como un cierre de instancias anteriores entonces importante masificación de energías renovables por qué es bueno y por qué genera desafíos adicionales y la descarbonización de la economía y de la materia energética que está muy asociada a la energía renovable para después dar paso a cómo se está en una instancia o mesas concretas y avances concretos en términos de la flexibilidad que aún no está resuelto pero hacia dónde debería apuntar esa flexibilidad en primer caso en el de electromovilidad hay que considerar de que hay un aumento cierto en cada día nosotros estamos estamos viendo que la electromovilidad es un tema más frecuente anteriormente los vehículos eléctricos eran pocos y nada hoy en día se hace más frecuente y sobre todo en los avances que se tiene en el transporte público en el ex Transantiago en la región británica en donde han ingresado vehículos eléctricos o sea buses eléctricos y eso le han dado una etiqueta distinta al transporte público entonces como ciudadanos nosotros principalmente no hemos visto enfrentado a aquello pero es importante sí es importante porque hoy en día esos son señales para los consumidores de que es una tecnología que prontamente va a estar disponible cuál es el problema es que tiene un alto costo aún aún no tiene un precio competitivo respecto a un vehículo tradicional o sea alguien que quiere cuidar el medio ambiente tiene que saber de que claro tiene un costo adicional respecto a un vehículo tradicional de combustión interna tradicional cuál es la proyección la proyección de que cerca del 2025 ya exista paridad en precio qué esperar desde ese punto esperar de que haya mayor competencia un desafío importante ahí es la competencia qué implica competencia de que esté esta marca VIT Suzuki Toyota Chevrolet vendiendo vehículos eléctricos lo usual es que si nosotros vamos a una automotora no tengamos mucha oferta de vehículos eléctricos pese a que nosotros quisiéramos decir voy a pagar este valor que es adicional pero soy responsable con el medio ambiente entonces quiero aportar en aquello no hay mucha oferta y uno esperaría que a mayor oferta mayor competencia pero ahí está el dilema de cómo generamos nosotros esperamos que exista mayor competencia o para tomar una medida alternativa o no qué medida alternativa me refiero es que generar la infraestructura necesaria para el desarrollo de los vehículos eléctricos qué implica la infraestructura implica cargadores ¿cierto? porque si usted mismo estábamos pensando en quiero ir a comprar el vehículo digo voy a pagar más sí, perfecto pero qué otros factores relevantes tengo que tomar en consideración tengo que tomar en consideración que existan estas electrolineras o cargadores disponibles cargadores disponibles en términos de que voy así como voy a una gasolinera puedo ir cargando fácilmente y no es que tenga una en Maipú y la otra tenga en Las Condes y otra en Renca ¿cierto? donde son bastante aisladas entonces lo importante es que tenga infraestructura de carga disponible entonces cuál es un rol importante y por dónde se debería avanzar antes de esperar una competencia en la oferta es tener una infraestructura garantizada que diera la certeza a los consumidores que una vez que se produzca una mayor competencia tenga el incentivo real y además eso implique llamar a las empresas a decir mira en verdad este es un país que tiene infraestructura y puede acoger de buena forma los vehículos eléctricos porque traer un container de vehículos eléctricos sin la infraestructura finalmente sería tenerlo ahí tirado entonces primero avanzar en la en la oferta de infraestructura y después eso implica avanzar en los estándares de la infraestructura o sea saber cómo va a funcionar esa infraestructura entonces es algo que recurrentemente se conversa en términos de electromovilidad tenemos que tener estándares de seguridad y tenemos que tener estándares de interoperabilidad ¿qué quiere decir de que ellos? es que yo me compro un auto de una marca A o de una marca B y yo puedo ir a cualquier electrolinera a cargarlo sin tener incompatibilidades lo mismo respecto a a la infraestructura en edificios ¿cuál va a ser el estándar de seguridad o característica que vamos a tener en los hogares? porque nosotros tenemos gran parte de los vehículos estacionados en lugares privados o en domiciliarios y la idea es que estén cargando y eso cambia totalmente la lógica de consumo de los edificios públicos o privados entonces aquello hace importante y genera nuevos desafíos respecto a ir estableciendo reglas claras ir estableciendo reglas claras de infraestructura de la cantidad de la potencia que se quiere vaya teniendo esta infraestructura asociada a los vehículos eléctricos entonces la red tiene que adecuarse ¿por qué? porque ahora va a existir una mayor demanda entonces de nuevo ¿qué estamos haciendo con la existencia de la electromovilidad? estamos sobrecargando de una mayor demanda a la red eléctrica anteriormente nosotros podríamos hacer ejercicio en los hogares cuántos aparatos eléctricos teníamos eran menos pero a la medida que hacemos la evolución en los años ahora tenemos todos celulares tenemos televisores tenemos distintos aparatos que son mayores a los tradicionales entonces si le sumamos vehículos eléctricos la red se va sobrecargando y ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que tener una mayor seguridad al respecto de que ese suministro va a ser de calidad tanto en la generación y tanto en la transmisión entonces desafío si tuviéramos que ir bajando desafío acá primero es que si yo me voy a comprar un vehículo eléctrico el vehículo eléctrico por lo general está pensado en un objetivo de sustentabilidad entonces lo lo necesario o lo obvio haría pensar de que yo quiero cargar mi vehículo en una electrolinera que esté alimentada o se surta energía generada a partir de energía renovable entonces porque si no el concepto de sustentabilidad queda media porque yo estoy cargando mi energía el auto con electricidad que se generó en una planta carbón y eso ambientalmente si se ayuda pero ahí le genera otro desafío de que tiene que ir acompañado de energía limpia y vehículo limpio para que la emisión de gases de efecto invernadero puedan bajar a lo que potencialmente pueden bajar si se avanza en esa materia otro punto importante que genera la electromovilidad es respecto a a la red de transmisión como yo les decía la la red se va sobrecargando entonces lo que nosotros necesitamos que la red de transmisión que son estos cables que llevan la energía de los grandes trazados sea suficiente y sea lo suficientemente confiable y tenga las estructuras suficientes para soportar la mayor carga energética entonces también por eso como yo les indicaba hacia el inicio es que el gobierno hacia inicio del año haya planteado en su agenda facilitar la inversión en el sector de transmisión porque el sector de transmisión en esta nueva lógica requiere ser mucho más robusto entonces ahí se tiene que avanzar se está avanzando en temas técnicos pero eso es importante el desafío de la transmisión es relevante cambiar el modelo o el paradigma que tiene esta industria no solamente se queda en la electromovilidad sino que tiene que ser generación limpia en base a energías renovables y tiene que ser también a partir del sistema de transmisión mucho más robusto si lo quisiéramos plantear en esa lógica ¿qué pasa con el sector de distribución? el sector de distribución también se ha afectado porque los vehículos de electromovilidad que son la parte de la electromovilidad piénsenos que es una gran batería dentro de un vehículo entonces yo puedo cargar ese vehículo tener energía y en momentos puedo decir voy a consumir a partir de la energía que tengo respaldada guardada en mi vehículo entonces me da otra posibilidad respecto de consumo a partir del mismo vehículo entonces puedo tener ese consumo adicional que es importante entonces es importante tener en cuenta que la electromovilidad cambia y es parte de esta transición en la materia energética o sea no es un evento aislado que pasa por al lado de la industria energética y no le afecta en ninguna forma o sea va generando desafíos en los cuales se tiene que avanzar más que solamente tener un vehículo eléctrico y decir mira en verdad no suena el motor tiene otro desafío respecto en la materia energética el otro de los puntos que ya he ido comentando es la masificación de la energía renovable les decía inicialmente claro es deseable la masificación sí sí es deseable y a tal punto de que la energía renovable a agosto del 2019 el promedio de la generación o sea contribuyó en un promedio de generación igual al 20.6% que eso es muy bueno ¿por qué? porque nosotros teníamos que la ruta la política energía 2050 planteaba que a 2025 tenía que ser un 20% ¿logramos la medida? no porque aún no pero lo más probable es que se logre porque la energía 2050 planteaba que en el año fuera un 20% lo más seguro es que se logre en el 2019 falta que termine el año para decir lo logramos pero esto es una señal de que se avanzó mucho más rápidamente de lo que teníamos previsto entonces eso genera dificultades por ejemplo la proyección es que al 2030 ya se ha dado un 32% que es importante pero genera dificultades ¿por qué? porque los proyectos de generación por lo general avanzan mucho más rápido que el resto de los proyectos de la industria transmisión o sea los proyectos de transmisión son sumamente invasivos y como se comentaba en la introducción acá un rol importante que han tomado son las comunidades las comunidades hoy en día están mucho más más atentas y con un rol mucho más activo en decir bueno si me van a poner unas torres de transmisión no lo quiero ¿cuáles son las condiciones? hay proyectos de transmisión que han estado parados mucho tiempo sin poder avanzar entonces eso hace que la matriz energética renovable avance rápidamente pero los sistemas que tienen que dar apoyo a aquello no lo hagan así entonces es bueno que se avance así pero tenemos y la industria tiene que ir trabajando mucho más rápido en el sistema de transmisión y los sistemas que hagan que la industria acompañe esta nueva matriz porque no es solamente avanzar en energía renovable y eso no impacta en nada sino que vamos a ir conversando que si tienen efectos sobre el resto de la industria otro de los temas que también lo conversamos y les voy a presentar en la siguiente la mina un gráfico habla respecto a la variabilidad de los precios sabemos de que este 20% de energía renovable va acompañado de una disminución de los precios o sea que hoy en día tengamos precios bajos responden parte a la energía renovable pero aún no tanto ¿por qué? porque los procesos de licitación de energías se hacen 5 años previo a la operación entonces hay procesos que se hicieron de energías renovables muy baratos que se hicieron hace un par de años atrás pero aún no entran en operación entonces hasta antes de este proceso de estabilización de los precios que no voy a profundizar mucho se tenía pensado desde que desde el 2021 iban a empezar a bajar los precios y de forma pronunciada a partir del 2025 el mecanismo de estabilización imposibilita un poco aquello pero de todas formas la energía renovable lo que hace es bajar los costos porque es una tecnología bastante económica eso genera desacoplo y genera dilemas relevantes respecto a cómo se adapta la industria energética ¿por qué? porque hoy en día funcionan plantas de energía de generación de energía renovable a un menor costo pero el segmento de consumo está separado en dos segmentos está separado en clientes regulados que somos la gran mayoría que pagamos una tarifa según lo establece el regulador y clientes no regulados clientes no regulados se puede salir de esta tarifa y puede ir a decir voy a negociar directamente por su nivel de consumo con la empresa generadora entonces puede que se genere y se ha ido evidenciando aquello una fuga masiva de clientes no regulados que quieren aprovechar ese consumo y sobre todo ahora con este mecanismo de estabilización diciendo quiero aprovechar y eso desestabiliza un poco el sistema porque los contratos de la generadora se hacen pensando en un paquete de clientes un stock de clientes concreto en un flujo entonces eso también genera desafío y en la masificación de la energía renovable y esto es importante hay un componente y se los comentaba anteriormente hay un componente variable ¿qué implica eso? la existencia de rampas horarias o sea si nosotros tenemos energías renovables variables tal como son la eólica y la solar sabemos de que entre las 8 y las 7 de la tarde se genera energía a partir de esa fuente pero posterior a aquello se esconde el sol o el viento se va por condiciones de clima baja la generación y eso hace que tenemos que tener un sistema suficientemente robusto para que podamos prender rápidamente las centrales de respaldo que pueden ser las térmicas o de pasada o de otra de otro tipo para que la oferta no caiga porque recordemos que el modelo implica que oferta tiene que ser igual a la demanda no se puede producir más y nosotros tenemos que asegurar con suministro o el sistema tiene que asegurar suministro al completo de los clientes entonces eso eso implica que el coordinador eléctrico nacional tenga que estar bastante activo respecto a esa varabilidad les comentaba alguna cifra relevante para mostrar lo creciente y dinámico que ha sido esta masificación de la energía renovable en el gráfico que está hacia la derecha de ustedes se ve como en el 2007 la energía eólica convergía en acero casi puede ser por los hartos costos pero también por trabajas regulatorias que nos generaron incentivos importantes pero ya a partir de ese año empezó a aumentar y sobre todo la de carácter solar entonces ya según la proyección si es que vemos el año 2021 eólica solar ha aumentado importantemente es deseable sí porque limpia pero de nuevo tienen esas rampas de horario que hacen de que la noche no tenemos ese suministro de generación y tenemos que tener otra energía entonces ¿cuál va a ser la alternativa? almacenamiento envase de batería vamos a prender las de carbón que están en reserva u otra entonces ahí hay un desafío importante el gráfico que está también arriba pero en la parte de izquierda de ustedes se ve cómo ha ido creciendo la energía renovable en términos de capacidad hidráulica eólica biomasa solar y geotérmica de nuevo la eólica y la solar son las que han ido liderando el tema y eso implica que es usual es que uno agarra un auto y toma Santiago o hacia el norte hacia la serena uno ve los parques solares eólicos en forma importante donde se transforma eso en un atractivo para quien va en el vehículo en lo gráfico de abajo y en el de la derecha se ve cómo ha estado o se distribuye la matriz energética en dos periodos en septiembre de 2018 y septiembre de 2019 de nuevo ha aumentado las dos energías la fuente de generación que yo he hablado y la matriz compuesta por el componente de carbón ha disminuido pero en general se mantiene en un 40% lo cual se espera que cambie con este plan de descarbonización y si solamente nos fijamos en la energía renovable es lo que pasa en la torta de Maya donde la la matriz está compuesta principalmente en eólica y solar que claro nosotros tenemos características naturales que favorecen en eso pero las dificultades no son lo mismo la rampa horario entonces eso implica tener sistemas de almacenamiento y tener un sistema de transmisión robusto que vaya acompañando eso gráfico que ya con un periodo de tiempo mucho más muestra cómo ha ido cambiando la materia energética 2014-2019 primero en términos de la energía total generada casi se ha duplicado y eso también ha hecho cambiar la estructura de nuevo eólica y fotovoltaica en la que toma un mayor volumen respecto de la energía renovable eso más que nada para tener una perspectiva respecto a la evolución importante ahí que tengamos en cuenta que son variables la variabilidad se da porque está condicionada por las condiciones climatológicas otra evolución importante si nos vamos más atrás aún en el 90 la estructura era totalmente distinta a la que tenemos hoy en día había predominancia de la hidráulica de embalse hidráulica de pasada entonces en el 90 teníamos esa estructura repito hidráulica de embalse hidráulica de pasada carbón petróleo natural y de pasada donde no se veía como ya conversábamos ninguna energía renovable traté de poner un video ahí que muestra la evolución creo que no va a funcionar no pero en el final de la historia cuenta que el 2019 es totalmente distinto por temas de contingencia del suministro energético que pasó con Argentina cierto se desarrollaron plantas de carbón y eso hizo de que al 2019 tengamos predominancia de carbón y gas natural que son contaminantes en igual medida posteriormente tengamos energía ya renovable hidráulica de embalse siga petróleo diésel y también ya aparezcan la fotovoltaica y la solar entonces ¿qué implica esto? que se ha ido diversificando la materia que es bastante bueno para dar resiliencia al sistema eléctrico y por último lo que les comentaba anteriormente de que acá han ido bajando los precios y la bajada de precios ha implicado también una mayor inserción de la energía renovable variable en el gráfico que dice evolución de los precios promedio se muestra como las licitaciones de energía de generación quiero decir que se hace 5 años previo a su puesta en marcha el 2017 o sea perdón el 2007 mostraba que era un precio de 53.1 dólar una capacidad energética importante pero ese costo fue aumentando fue aumentando hasta el 2012 donde un pequeño volumen fue suministrado a 131 entonces eso ha ido subiendo el costo y en parte son parte de los costos que nosotros pagamos la tarifa las últimas licitaciones que son las del 2015 y 2016 se ha licitado un volumen importante de energía que eso está en base de energía renovable y un costo muy bajo eso es lo que aún no se no ha entrado al sistema y aún no está en operativo entonces cuando entraran en operación deberíamos tener una disminución o así está a base antes del mecanismo de estabilización una disminución importante de la energía de nuevo esta operación de energía renovable implica una transición importante en términos de que la industria permita acompañar esta mayor y por último claro también esto genera un poco de importancia de la competencia en la industria porque la cantidad oferente en cada uno de estos procesos de licitación va aumentando y eso también genera una disminución del precio entonces hay toda una dinámica en el mercado o la industria de generación que ha permitido una renovación de la energía renovable y con ello mayor dinamismo pero a la vez más desafíos que vamos a ir conversando y por último el otro tema que les planteaba es esta de la descarbonización de la electricidad en donde ya en junio de este año salió a la luz un plan de descarbonización que implicaba que al 2025 se retiraban de forma gradual 8 centrales a carbón entendiéndose de que aquella eran altamente contaminables pese a que el nombre es descarbonización ¿cierto? uno esperaría que se haga el retiro por otra generación otra fuente de generación contaminantes como la de diésel o la que comentábamos anteriormente que era la se me fue el nombre en este momento la gas natural la gas natural la gas natural que también son contaminantes en menor medida de carbón pero también deberían estar incluidas entonces eso ya es uno de las intógnitas que quedan en el plan de descarbonización porque solamente se llega a un acuerdo de que en el 2025 queremos avanzar en aquello para disminuir estos contaminantes tanto locales como globales ¿por qué se entiende aquello? ¿cierto? se entiende porque como les comentaba anteriormente cerca del 40% de la matriz de generación energética es en base a carbón entonces es importante limpiar aquello y además eso genera que un 78% de las emisiones de CO2 sean provocadas por el sector de energía lo que lo hace el principal responsable de la industria que es seguido por transporte ¿es deseable que esto suceda? sí es deseable ¿genera señales importantes? sí pero se convirtió me recuerdo que se conversó aquí un poco en la mesa que se formó respecto al plan de descarbonización de que es una señal importante que haya un plan de descarbonización pero después queda el compromiso de que las generadoras se vayan juntando cada 5 años para conversar cuáles plantas se van a ir cerrando esto para llegar al 2040 con el cierre de las 28 plantas de generación de carbón que existían hacia el inicio y ahí de nuevo el acuerdo también pone que todas las generadoras ponen ciertas condiciones para ir avanzando en aquello entonces es una señal política importante se avanza en algo pero hay que seguir de forma atenta este tema ¿por qué uno podría pensar de que es una base importante pero hay que tener resguardos por lo que yo les comentaba anteriormente hay que tener resguardos porque hoy en día muchas veces uno escucha que una de las demandas populares saquen todas las plantas de carbón de la materia energética porque contaminan es desearle sí pero si es que en este sistema donde tenemos tan solo un 20% de la matriz de generación en base a energía renovable tenemos que saber suplir el resto de la demanda y no sería suficiente con lo que tenemos hoy en día se proyecta que a largo plazo sí pero además pensando que tenemos este bloque en el cual se produce mayoritariamente energía eólica y solar y después hay que saber suministrar el resto sobre todo pensando de nuevo vinculándolo con la electromovilidad yo les decía que hoy en día los edificios deberían tener cargadores ¿en qué periodo nosotros deberíamos cargar los vehículos? la noche entonces periodo donde hoy en día el consumo energético bastante bajo a la medida que vaya entrando la electromovilidad la noche va a ser un horario con una demanda importante de energía entonces ¿quién va a suministrar esa energía? la energía renovable de carácter variable no podrían hacerlo entonces tendríamos que tener de respaldo lo ideal vamos a conversar almacenamiento batería sí hoy en día es bastante costoso entonces la realidad actual hacer un plan de descarbonización al 100% tiene que tener resguardo y tiene que tener sus consideraciones si se tiene que avanzar aquello y uno esperaría que tuviéramos una hoja de ruta más clara pero eso es importante destacar eso bueno ya les fui comentando un poco este era el plan de descarbonización inicial 8 centrales se fija que al 2040 se van a cerrar 20 centrales restantes pero sin un cronograma específico cierto eso con cada 5 años se van a ir conversando y se espera que hacia el año 2050 Chile sea cabrón o neutral de nuevo no se ha articulado cómo se va a lograr aquello entonces hasta el momento tenemos una muy buena intención de lo que queremos lograr pero hay que ir quizás tomando medidas concretas para decir si yo quiero llegar hasta acá cuáles son los desafíos que tienen que ir acompañados en la industria energética quizás en transmisión en mayor oferta de industria energética tener centro de desarrollo de batería de almacenamiento ajustar nuestro consumo tener ir acomodando la industria ahí es importante que se intencione el cambio antes de que el cambio llegue y tengamos que tener una posición o que el generador de políticas tenga una posición mucho más reactiva entonces eso es sumamente importante porque como les planteo ahí abajo hay una complejidad en este cambio estructural en donde no queremos centrar el carbón pero queremos tener nuestro suministro de energía cada vez más demandante asegurado entonces eso tenemos que tener ahí reestructurar el sector de transmisión es importante y generar alternativas de almacenamiento algo que se me estaba olvidando es que en este plan de descarbonización pensando y salvaguardando este suministro que por ejemplo tiene que asegurarse en las noches se genera un plan de retiro en donde las centrales de carbón quedan por 5 años en una condición de reserva que implica la reserva es que el coordinador eléctrico dice por aves emotivo tengo una baja generación de energías renovables porque está nublado en todo el país o porque hay un sector de noche y se genera un llamado para que las centrales de carbón estén al mínimo que están funcionando a su mínima capacidad en términos sencillos se le meta más carbón y empiecen a generar para ofrecer energía al resto del sistema entonces pese a que se han ido retirando centrales de carbón quedan en un estado de reserva en donde reciben una remuneración del 60% en relación al precio que se les pagaba cuando estaban activamente o sea solamente funcionan en temas de emergencia pero eso implica que la central de carbón sigue emprendida sigue emprendida en un mínimo técnico para que cuando se les necesitan pueda inyectar energía rápidamente porque el desafío que voy a ir comentando ya hacia la próxima lámina es que tengo que tener en estas contingencias una gran capacidad de una facilidad de prenderlas las plantas generadoras que son de respaldo porque si yo apagara y por eso está la condición de reserva si yo apagara las centrales térmicas a carbón volver a prenderla para que genere la energía suficiente que suministre toda la demanda es toma bastante tiempo entonces no llegaría a tiempo para atender esa contingencia entonces es por eso de que se consideró de que estuvieran en estado de reserva para que a un mínimo técnico pudiera yo haciendo un acto hipotético de poner más carbón prendan para hasta hacer energía suficiente entonces ¿cuál es el desafío ahí? es tratar de que ese plan de retiro acabe y no tengamos la necesidad de alimentarnos en emergencias con energía aún contaminante entonces los tres elementos que hemos ido comentando electromovilidad descarbonización energía renovable tiene desafíos que implican una mayor flexibilidad en la materia energética el escenario actual es bastante desafiante respecto a cómo tenemos que ir acomodándonos esta industria que antes era bastante estática respecto a las tecnologías acá el cambio tecnológico ha sido disruptivo respecto a cómo abordar aquello entonces se han generado todos esos desafíos adicionalmente yo les comentaba de que está esta rampa de demanda que implica que hoy en día tengamos que operar plantas de centrales de carbón en un mínimo técnico para que estas térmicas sean prendidas rápidamente y sirvan de respaldo ante alguna emergencia o ante escenarios de una baja demanda entonces acá la idea es que como les comentaba salgan esas térmicas y tengamos alternativas almacenamiento o batería yo reitero eso hace generar un suministro importante de flexibilidad al sistema otro de los temas y otro de los desafíos importantes de la flexibilidad es la expansión del sistema de transmisión un ejemplo claro es que este año o hace muy poco se inauguró la línea de cordones Polpaico y ya a poco tiempo de su inauguración ya está sobrepasada ya cumplió toda la exigencia que se le puede pedir entonces ya no fue suficiente porque de nuevo la demanda por energía es muy alta entonces requiere que la inversión en el sector de transmisión sea mayor para considerar este nuevo paradigma donde los consumidores son más exigentes respecto a la energía eso se tiene que articular de nuevo con la generación distribuida ver cómo acercamos a la gente a que tenga su propia fuente de generación eso puede descongestionar el sistema así hay que establecer mecanismos de incentivo y tener una baja mucho más práctica respecto a una ley que es bastante reciente un ejemplo de flexibilidad es lo que se comentaba anteriormente respecto a Cerro Dominador que es una gran planta de energía termosolar que como comentaba va a funcionar el próximo año después de un proceso de construcción de inversión que no fue exento de complejidades se espera de que el próximo año ya esté en funcionamiento ¿qué más segura esto? me asegura que va a tener electricidad de forma continua aunque no tenga sol y eso es sumamente importante para lo que estamos conversando de que el sol no va a ser relevante o no va a ser determinante para poder tener energía continua y además ofrece un sistema de almacenamiento que en promedio es de 17 horas y media que también eso es sumamente importante o sea pese de que se genera en el desierto de Atacama principalmente uno operaría para satisfacer las demandas de las mineras es una señal de que hay tecnología disponible y se puede avanzar en aquello entonces se necesita inversión se necesita voluntad o se necesita empezar a estudiar cómo podemos proveer de esta tecnología hacia los consumidores residenciales que es lo que nosotros queremos entonces tecnología hay costó un poco que esto se fuera concretando y todo dice que al parecer el próximo año ya estaría operando el mismo grupo que tomó el cierre de este proyecto entiendo que plantea generar una segunda etapa entonces ahí lo relevante es que hay alternativas entonces esto de nuevo va a ser una industria altamente cambiante donde esta esta tecnología de ahí se ve impresionante finalmente si tienen la oportunidad vean cuál es la dimensión o sea si uno ingresa a cerrodominador.cl creo que se llama ponen ciudades del país donde se ve el área que cubriría que se replicara esta misma planta en ciudades entonces es enorme entonces tiene su su ventaja que uno podría conversar entonces en términos de política pública de materia legislativa es importante avanzar en flexibilidad hay hay instancia hay evidencia de que el gobierno está avanzando en aquello tal como lo plantea una de sus prioridades yo les comentaba al inicio de esta presentación de que el gobierno planteaba enero de este año que se quería avanzar en flexibilidad de la materia energética hay una mesa técnica hay un panel independiente que está avanzando en esto tanto el ministerio de energía la CNE y grupos expertos en la definición de una estrategia de flexibilidad que permita establecer la línea de venta futuro necesarios para la modificación del marco regulatorio uno se enfrenta ahí que ve opciones que dicen es suficiente con una estrategia otro dice no es necesario con una ley es una discusión que se tiene que ir dando y lo más seguro es que esto se vea reflejado en una ley ley o estrategia que tiene que tener en parte definiciones claras respecto a qué es lo que entendemos por flexibilidad porque si uno ve política comparada no siempre es la misma flexibilidad entonces tenemos que llegar a un acuerdo y decir esto vamos a tener por flexibilidad para el sistema eléctrico nacional cómo vamos a abordar la gestión de la demanda cuáles van a ser las tecnologías de almacenamiento y otros servicios complementarios para encarar este sistema bastante complejo entonces se requiere dar señales importantes para que los inversores o quien se involucre en el sistema tenga reglas claras respecto a los incentivos que producen o sea qué tecnologías se van a necesitar cuáles son los estándares necesarios quién paga cómo se paga y quiénes dan este servicio o cuál es la regulación que los va a cubrir uno esperaría que se vaya avanzando en ese marco general que establece las reglas que establece los pagos que establece una serie de otros procedimientos para que vaya acompañado al desarrollo de la industria siempre es importante que la industria no sea reactiva sino que perdón que el sector que genera el marco legislativo y las políticas públicas no sea reactiva sino que vayan causando este desarrollo y por eso es importante reitero lo que se ha hecho con energía 2050 y la ruta energética que se hizo en 2018 y es esperable que se vaya replicando hoy en día de hecho la ruta energética entiendo que está tanto la ruta como energía 2050 está en proceso de actualización entonces también esos son buenas señales entonces acompañado de eso lo importante es la gestión de la variabilidad de la matriz o sea integrar estas energías renovables variables y que están compuestas principalmente por sistemas fotovoltaicos y solares pero además de eso de su integración es importante como les decía es que el sistema se adapte a la existencia de aquellas almacenamiento demanda gestión de la demanda o quizá involucrar a otros actores para que se pueda gestionar la demanda y asegurar el suministro de mejor forma tener centrales que en el corto plazo sean capaces de prenderse y de pagarse para asegurar un suministro en alguna contingencia incorporar estas fuentes de almacenamiento que permitan absorber energía como la veíamos en ese redominador para que posteriormente en etapas donde el sistema no es tan productivo por esta variabilidad pueda ser almacenado y distribuido de forma eficiente y obviamente todo este sistema siempre tiene que estar pensado en que sea eficiente o sea tiene que ser al mínimo costo porque una de las demandas y los mandatos que técnicamente se plantean en el sector es que sea la menor tarifa posible asegurando toda la seguridad el suministro y todos los principios relevantes en la industria porque el consumidor por lo general no se quiere no nos garantía una tarifa no entiende una tarifa muy alta entonces hay que tratar de hacerlo más bajo porque si no los avances son complejos entonces avanzar en una ley de estrategia de flexibilidad importante por lo que ya habíamos comentado un marco regulador que incentive la entrada de nuevos servicios identificar cuáles son los atributos que son necesarios para cada uno de estos sectores en electromovilidad cuál va a ser la estructura de carga en eficiencia energética cuáles van a ser los etiquetados y cuáles van a ser las condiciones relevantes para que un auto o una vivienda se adjudique una letra A que implica una máxima eficiencia y todo aquello que sea que sirva de forma coordinada entonces hay que ir generando reglas para ir desarrollando la industria como punta lanza por lo tanto para ir terminando ahora sí cuál es la situación actual es que se está avanzando en una elaboración de una estrategia de flexibilidad que funcione como un marco regulatorio y operativo de la infraestructura necesaria que absorba este dinamismo que existe hoy en día en la industria y en segundo lugar está este carácter de punta lanza que les digo el sector privado está atento y hay instancias donde se puede avanzar en aquello entonces es importante que se avance en la definición de este marco regulatorio porque hay iniciativas como Cerro Dominador o otra o la dextromovilidad que es necesario ir avanzando y por último el desafío de la adaptación eficiente de esta nueva infraestructura o esta nueva matriz de generación en donde tenemos generación variable y nuevas necesidades del sistema eléctrico a abordar entonces eso eso en términos de cuáles han sido la evolución de la materia energética y algunos desafíos bien genéricos que podrían seguir profundizando pero que muestran un poco la dinámica de esta industria y donde uno esperaría que desde acá desde el Congreso se pueda seguir trabajando en esto eso gracias muchas gracias Nicolás por tu muy clara exposición sobre el escenario actual de materia energética en Chile yo no sé si alguien quiere una pregunta sí ya tenemos dos preguntas don Renzo la primera es está y sí como ponía muy clara la exposición pero si tú en la investigación para hacer esta presentación te preguntaste respecto de el abandono respecto de la investigación de la generación Mario Motriz porque si bien es cierto nos hemos publicado a la generación solar la generación solar si se toma en la dimensión de la economía circular genera un montón de desperdicios la tanto los paneles están expuestos al sol directo poniendo un alto nivel de degradación en el ambiente pesadino la acumulación de energía es en baterías de ion y líquido que también tienen un corto periodo de uso y genera también basura tecnológica que va a contrapelo con todo lo que se quiere lograr y en ese sentido tú tienes una generación que es constante que no genera desperdicios porque al parecer el tope y es la pregunta debe tener un desarrollo de ingeniería muy costoso porque es como lo que te suena ideal o sea en un país como Chile con la cantidad de 4.000 kilómetros de costa con mar agitado en la mayoría de su línea costera es como que cae el cajón que tienen estas serpientes mecánicas que se mueven y con la altura y bajada de la bola genera electricidad y en ese sentido después tú podrías reemplazar el generador que es esta serpiente gigante es una que podría ser metálica no se genera en ese sentido pero no genera la cantidad de desperdicios que van a cumplir su vida útil y en economía circular no van a servir para nada eso gracias claro el tema de economía circular ese ya otro desafío importante porque todo lo que tú planteas es verdad las tecnologías tienen muchos residuos que parqueólico el mismo cerro dominador que efectivamente va a generar residuos y hay que pensar que hacemos con eso lo mismo pasa con la electromovilidad los vehículos van a tener esta batería de dios litio ¿qué hacemos con eso? muchos han planteado en temas de la electromovilidad es que puede quedar como una batería de segundo uso de respaldo para los hogares tratando de tener ese reciclaje o segundo uso respecto a los grandes parques eólicos los grandes parques solares ahí también hay que ir pensando cómo se fuerza a una economía circular por eso también es importante que por otra parte tengamos un programa una ley de economía circular que obligue a hacerse responsable respecto a los residuos es que hay residuos de iolitio o de paneles solares que no sirven para una generación masiva lo más seguro es que se puedan ir teniendo segundo uso en términos de la energía de la producción marimotri no he profundizado mucho pero me imagino que pasa mucho porque desconozco de cuántos oferentes han presentado los procesos de licitación si es que pueden o quizás existe alguna traba regulatoria de que no los deja producir a nivel de mar porque claro nosotros tenemos una costa inmensa que uno dice perfectamente podría servir como una fuente de generación eléctrica desconozco cuáles son las trabas en particular pero es deseable así en términos generales sin meterse a lo técnico a mi me cae en un poco de cartón si es absolutamente deseable por la costa en primera instancia entendería que fuera deseable desconozco cuáles son las complejidades por las cuales no se ha evidenciado no sé si son los costos que hacen que sea menos atractivo de adjudicarse en el proceso de licitación porque la licitación puede ser que compita con la eólica o con la solar y la solar al tener un costo tan bajo porque finalmente tiene una gran inversión pero la operación es bajísima sea poco competitiva entonces ahí hay que preguntarse si es que hay que poner un incentivo para que al menos en una cuota se acudique a marimetría entonces también hay que pensar en cuáles instrumentos se buscan y se implementan para avanzar en aquello ¿asegurar una cuota? puede ser es decir un 3% de la generación licitada va a ser si es que fuera deseable podría ser así desconozco insisto cómo se ha desarrollado pero el tema de economía circular sí y ahí donde hay que pensar el trade off ¿qué es lo que queremos? emisión de gases de efecto invernadero o los costos asociados porque claro la imagen de ese ruminador es fuerte o sea fuerte ver un ecosistema natural que por mucho que esté en el desierto de Atacama uno podría decir no, ahí no hay nada pero sigue existiendo vida sigue desconozco cómo se altera la temperatura de la zona entonces qué desequilibrio se genera pero esos ya son temas que ahí habría que profundizar mucho más yo en lo particular desconozco cuál sería lo tal una pregunta yo no sé si tú puedas por ti yo estoy mirando el extra yo soy un extra pero uno podría pensar que lo que estamos haciendo en Chile respecto al tema de la energía tanto lo que es la generación la condición la distribución y lo que se viene esto es probablemente un proceso que viene desde más de 20 años atrás uno podría decir cuáles son los factores que estructuralmente hicieron este agilante cambio uno podría pensar primero puede ser el fracaso de la decisión del Estado y en el momento de 2000 acerca de cuál va a ser nuestra matriz energética en la generación la pobreza se realizó en la hidroeléctrica y en el caso natural se fracasó por qué la hidroeléctrica tuvo un fuerte cuestionamiento acerca de lo que estaba haciendo con el hidroeléctrico la transmisión en el caso natural por el tema con la Argentina que no cerró la llave después se optó por cargas de suerte asiático para el líquido después se exportaba aquí en el quinteo pero todo pensando en estas centrales de generación a partir de los dos fósiles pero cuál es el segundo factor el segundo factor o sea dado ese fracaso el Estado toma la decisión probablemente aceptada de hacer una planificación de la repasión tú lo dijiste al principio esa planificación está dando resultados y esa planificación se dice ya hace varios años pensando en ser el cambio y la impresión energética de la generación también sin embargo también esto va a tener la mano de cambios culturales porque la gente necesitó o le exigió al Estado no ha necesitado que contribuyó pero pocamente no ha necesitado este es el Estado cambiar el paradigma entonces paradigma de elementos contaminantes hacia elementos no contaminantes y finalmente evidentemente el elemento más importante es el tema tecnológico porque si no hubiera existido el salto que se dio con la baja de precios en el caso de la energía solar también no había sido posible y esas licitaciones que hicieron hace 4 o 5 años eran informes de la generación de los puntos de la República porque el precio bajó sustancialmente desde el negra o del negra de los años que no se le dio entonces en ese tema estructural vemos que hay una participación fuerte del Estado el Estado tomó la decisión correcta hizo una administración a medida a corto o medio de largo plazo está dando resultados y tú te preguntabas que si no la de esta pieza debería preguntar ese tipo con otro ámbito si hiciera la intersección por ejemplo que cambia la matriz económica ahora ese gran problema no nada para preguntarte a mí bueno al juicio podría o debería ser el rol del Estado el rol del Estado en el siguiente paso 2.0 porque ha estado bien fuerte y presente en la planificación y al resultado el agente económico en el mundo está respondiendo esa planificación ¿no es cierto? luego estamos hablando de los incendios aquí decía el tema de ¿por qué no estamos utilizando la energía en la hemotriz? porque tal vez falta el incentivo del Estado para que el agente económico pueda participar de manera atractiva en las situaciones en las situaciones y finalmente la instrucción y en este último caso que mejora el servicio que hoy en día se hizo la distribución es avalentemente en algunos sitios bien deficiente ¿no? o sea los imputados de portal hay acción rápida ¿no? entonces y finalmente el sector del Estado ¿qué error podría cumplir por ejemplo con el tema de la zona de producción y la generación de energía ¿qué pasa con la exportación? se podría incorporar la exportación de energía en Chile a la matriz de producción económica ¿no es cierto? ¿no es cierto? o sea complementando el cobre vendamos energía o sea no solo es un tema de parte de demanda y de interés solamente ¿qué pasa con los mercados temas? ¿es posible exportar energía? tú mostraste la planta de ser coordinador de conservación de energía solar y de ahí con todo esto fue dos parís en el caso y de ahí que el número es cierto de que esto se entera nosotros podemos tener a todo un parís con la energía y necesitan no sea con dos años entonces es emocionable ¿te acuerdas que la justicia es el rol que debe cumplir el Estado ahora aquí en el MAS no solamente el tipo de un lado o un ciudadano que es lo que debe cumplir acá como yo les comentaba inicialmente el Estado tenía un rol importante tanto en la planificación como en la generación de instrumentos regulatorios o sea el tema de la generación de energía renovable como bien comentaba parte por la disminución de los costos pero eso no es suficiente si es que nosotros no tenemos un marco regulatorio que genere los incentivos o facilite que las licitaciones puedan existir una adjudicación entonces hay un marco regulatorio que el 2012 entiendo por esa fecha se realiza para que sí o sí tiene que estar participar y adjudicarse un porcentaje a la energía renovable entonces ahí el Estado genera las condiciones no sé si el 2012 pero en algún año en particular genera las condiciones para que las licitaciones tengan un componente de generación renovable y romper un poco no sé el 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 duopolio o la concentración que existía respecto a las antiguas generadoras las antiguas generadoras tenían un modelo de generación totalmente distinto al que existe hoy en día que es justamente lo que tú decías grandes represas donde ahí estaba el modelo de generación y esto cambió porque vimos que en el mercado los costos iban disminuyendo entonces ya había que saber aprovecharlo sobre todo pensando que Chile era un laboratorio natural o tenía condiciones naturales para aquello entonces en términos regulatorios el Estado tanto en sus poderes legislativos como ejecutivos condicionaron para que existiera ese incentivo y se facilitara la energía renovable entonces y eso ha mostrado esta explosión de energía renovable lo que obviamente ahora implica que exista un rol también del Estado mucho más activo en generación ¿por qué no pensar en la transmisión? en pensar en seguir profundizando esta materia energética y profundizarla ahora pensando en temas de flexibilidad en tener una materia energética en base a energía renovable si es que la maremotriz así lo ofreciera que sea constante puede tomar ese rol en la transmisión también el Estado y lo está haciendo que es lo que se hizo un llamado a licitación entiendo para líneas de transmisión es decir necesitamos invertir en esto entonces vamos a generar un proceso de convocatoria para que se invierta entonces no quedarse en la infraestructura porque eso es un sector regulado entonces generar las condiciones actualizar las condiciones de técnicas que son necesarias para que se desarrollen entonces eso en transmisión y distribución claro hay el desafío más grande el desafío más grande que es lo que se ha visto este año en el Congreso a partir de muchos plantean en un cambio del modelo el modelo en distribución es un modelo sujeto a regulación en donde se genera una empresa ficticia que es una empresa modelo eficiente en donde dice que las empresas reales tienen que en lo ideal funcionar como aquella pero y eso le asegura una rentabilidad y establece una serie de tarifas a propósito pero la discusión se ha visto en donde lo más seguro es que hay que meter más agentes un agente comercializador entonces que le quite poder a distribuidora puede bajar los precios y generar más competencia en distintos segmentos en servicios complementarios entonces queda mucho por hacer en donde el Estado vaya causando posibles focos de desarrollo para dotar de flexibilidad a esta industria lo mismo que lo que yo les planteaba en flexibilidad está muy bien de que el gobierno se había planteado al inicio del año generar una mesa técnica y para que posteriormente se llegue una estrategia o una ley de flexibilidad para dotar al sistema de estos mecanismos de estos mecanismos de cómo se va a pagar el almacenamiento es decir si es que alguien quiere invertir en el país y poner algún sistema de almacenamiento este va a ser el pago estas van a ser las condiciones técnicas y estas van a ser las condiciones con las cuales yo tengo que funcionar entonces el Estado a mi parecer tiene que poner las condiciones las reglas claras que generen incentivos para ingresar en términos de generación distribución y transmisión o también en términos de la electromovilidad en la electromovilidad también quizás generar algún subsidio para el desarrollo de fractura de carga el edificio incentivos para la compra de vehículos eléctricos porque pueden existir electrolineras públicas por ejemplo en el centro de Santiago entiendo que existen algunos puntos de carga que son gratis entonces eso hace que pueda yo cargar lo mismo puede haber el subsidio que es lo que están haciendo otros países en otros países la experiencia muestra de que han planteado metas que en 2030 2040 van a dejar de venderse auto de combustión fósil interna y eso es una señal bastante clara o sea de aquí en más no se va a producir este tipo de vehículos o en otras partes si es que se producen con impuestos aún más grandes entonces la idea es que es generar un marco de sentidos claro respecto a donde se quiere direccionar aquello eso a partir de programas políticas reglas ir actualizando la política energética 2050 pero sin duda se necesita que el Estado tenga un rol mucho más activo en la definición de un marco regulatorio y de la regulación en donde tenga que regular bueno con esto damos cierre a la charla agradezco nuevamente a Nicolás por esta brillante presentación eficiente presentación sobre el cierre del tema de energía en el departamento de servicios muchas gracias muchas gracias a todos